... Decías que a la cárcel va la familia, los amigos... ...la primera vez que saliste supongo... ...bueno, eras un personaje que vuelve a casa... ...algunos amigos dejarían de hablarte, otros no querían saludarte... ¿Cómo vive Mario Conde salir por primera vez y reencontrarse con un mundo... ...que le había sido hostil porque le llevaron a la cárcel... ...y los medios de comunicación le estaban, digamos, maltratando? Había ahí un... yo qué sé... ...había 500 periodistas, cámaras, luces... ...y yo entré aquí y estaba Lourdes, estaba Paloma... ...estaban mis hijos, estaba Rubaní, estaban sus hijos, estaban los suyos... ...vinieron todos los miembros allegados del Consejo de Banesto... ...los de Banquinter para hacer la esta... ...seguía la comedia, aquí yo formaba parte de la comedia... ...yo lo tenía perfectamente asumido, no había ningún problema... ...amigos, no, mira... ...el 99% de la gente que se decía ser mis amigos... ...que venían a hacerme la pelota al banco y que decían... ...que listo, que guapo, que no sé qué, que no sé cuántos en realidad... ...de quién eran amigos era del presidente Barresto, ¿no? Cuando yo dejé de ser presidente Barresto, ningún problema... ...siguieron siendo amigos del siguiente y seguirán siendo amigos del siguiente... ...vi que... ...algunas personas me dieron durante estos años unos ejemplos de dignidad... ...y de fortaleza que me han mantenido de pie... ...casi me tumba la tradición de un amigo... ...casi enfermo... ...pero el antídoto fue la gran dignidad que me mostraron otros, ¿no? Que hoy son íntimos amigos míos, uña y carne, que solo tuvieron que perder... ...solo tenían que perder al apoyar... ...no tenían nada que ganar, material... ...si tenían que ganar esa dignidad de hacer lo que llevar dentro, ¿no? ¿Contigo vale la frase, ni olvido ni perdono? Yo no tengo que perdonar, eso no pertenece a... ...yo tengo mis creencias personales, ¿no? El perdón es un acto de soberbia... ...solo perdonan los soberbios... ...no tengo nada que perdonar... ...si tú has hecho daño... ...procura que te perdone a ti, quien te tenga que perdonar, yo no... ...por otro lado... ...hay un dicho sufí que dice... ...cuando creas que alguien te ha ofendido... ...piénsalo bien... ...no vaya a ser que habiendo pretendido ofenderte... ...en realidad te hayan hecho un bien, ¿no? Yo no tengo que perdonarles nada... ...la única vez en que me he planteado eso... ...fue cuando a Lourdes le dieron el diagnóstico del tumor... ...entonces volví a mis épocas y me rebelé... ...pero claro, ¿contra quién me rebelo con...? ...eso me parecía tan injusto... ...por claro... ...si la humildad es... ...es imprescindible para la relación entre los humanos... ...es absolutamente imprescindible para la relación con Dios, ¿no? ...ellos sabrán a quién tienen que pedir perdón... ...pero seguro que no... ...eso no es negociado... ...yo no tengo que perdonar, no soy soberbio...